I. Juana, Baja California, será de Morena el gobernador de Baja California en 2019, declaró León el Godoy Rangel, delegado del Comité Ejecutivo Nacional de Morena en el Estado. Esto durante una asamblea informativa con militantes del partido y diputados federales, donde se trataron temas como las estrategias a seguir durante las próximas elecciones locales del 2 de junio del año entrante, y las alianzas con otros partidos. Godoy señaló que en 2019 el gobernador de Baja California será producto de una inversión limpia y leal, y ayudará a la cuarta transformación, aseguró además que estarán atentos a que las elecciones se realicen de manera transparente y limpia, para evitar fraudes. El delegado morenista declaró que con el nuevo gobierno el país tendrá por primera vez un régimen democrático que separe la política de la corrupción. Punto. Esta nota incluye información de Unirradio informa en esta nota, Tijuana Morena Baja California. ¡Suscríbete al canal!